Cree en el Señor Aunque a veces mi corazón turbado pueda estar Y parezca que no pueda continuar, no, no En mi rostro solo hay angustia y dolor Pero entonces tú me invitas a creer Y eso haré, creer en ti Jesús Y yo en tu promesa confiaré Señor, sé que contigo muy pronto me llevarás Y yo en tu casa por siempre me gozaré Y aunque pasen muchos años, yo te esperaré Jesús Porque solo en ti puedo descansar Y yo sé que volverás, tú lo has prometido Dios Con mis ojos veré a mi Salvador Y eso haré, creer en ti Jesús Y yo en tu promesa confiaré Señor, sé que contigo muy pronto me llevarás Y yo en tu casa por siempre me gozaré Y eso haré, creer en ti Jesús Y yo en tu promesa confiaré Señor, sé que contigo muy pronto me llevarás Y yo en tu casa por siempre me gozaré Y eso haré, creer en ti Jesús Y yo en tu promesa confiaré Y yo en tu promesa confiaré Señor, sé que contigo muy pronto me llevarás Y yo en tu casa por siempre me gozaré Tú eres mujer en Jesús Y yo en tu promesa confiaré en tu Señor Sé que contigo muy pronto me llevarás Y yo en tu casa por siempre me gozaré Gracias Señor Hasta aquí tú nos vienes adorando La familia González Siempre con suerte Oye y se pone el sabor